Hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Estoy aquí con un nuevo video para el canal Esta vez va a ser de... Perdón, estoy un poquito enfermo Esta vez va a ser de... Otra vez de Black Ops 2 Pero esta vez va a ser de zombies Yo soy... IsDark975 Y aquí estamos De una vez les aviso que voy a subir en este canal De una vez, pues para adelantar un poquito Yo lo que voy a subir Va a ser Este que es el mismo Call of Duty Black Ops 2 Voy a subir partidas online Voy a hacer... Voy a... Voy a subir Gameplays de... Esto de Call of Duty Este Modern Warfare 2 Black Ops 2 Tal vez suba a Minecraft No soy muy seguro Tal vez suba o no Minecraft Yo creo que... Yo creo que no, no sé Tal vez Pero... También voy a subir FIFA 14 También lo voy a subir Voy a subir también... Este... ¿Qué más puedo subir? A ver, espérame un poquito A ver... No más un... Un minuto O... Oh, sí, también... También un juego que tengo Que se llama Red Dead Redemption Voy a subir sus partidas Voy a subir partidas online Voy a subir también Este... Campaña Si ustedes les gusta Voy a subir también Campaña Voy a subir Cosas así Pero va a ser Varias cosas No va a ser solo de un tipo Yo creo... Yo creo que el que más usaría Sería el Black Ops 2 Sería el que más usaría Hay un truco Que a la hora de... Espérame Ay... Ah, no sé, no es mío Miren Cuando se ponen Los signos de interrogación Más claros Los más claros Que se pongan La abren Y al mismo tiempo Le dan un cuchillazo Eso es Casi siempre Me funciona a mí A ver ¿Qué me salió? A ver ¿Pero tenía más? Bueno No sé qué pasó No sé No sé qué Qué pasó Pero No sé O sea No sé qué pasó Según yo tenía como Mil puntos ¿No? Tenía aproximadamente Mil puntos Pero De alguna manera Ya no Que no sirvieron O ya no O no sé Cómo decirlo Como que se fueron O sea Se fueron Ya no están A ver Que este Lo abro primero A veces me ha tocado Que es Que yo Yo cuando La única vez que Hago la caja Abro la caja ¿Qué sirve? Pues saludito Ah mira Ah bueno Por lo menos Me gustaba más La otra Nada Ah qué pedo Tengo mal internet No se preocupen Que tengo mal internet A ver Espero que duremos más Haciendo esto Y ya Como dije Estoy un poquito enfermo Y si alguien Me podía prestar Regalar Retar Vender Una capturada De pantalla Ya sea De PC Ya sea De De O para Que el play Que el Xbox Y todo eso Se los agradecería mucho Y Tal vez Aparezca en mi canal Yo creo que si No Tengo muy poquitos Suscriptores De hecho Ese es mi segundo video El segundo video Que hago Alguien quiero pasar La siguiente ronda Porque eso se ponga Más interesante Llevamos 5 minutos De grabación Y no O sea Acá ya no tengo nada Según yo Solo voy a grabar Como 20 minutos Y ya Ya usé Un cuarto De lo que tengo Tampoco soy muy bueno Con el franco De hecho No soy muy bueno Con el franco Que si Casi me dan Pero no importa Ahí vamos Ahí Ay mamá Bueno ahí está Voy a ver si puedo salvar A alguno de mis amigos Que están allá Vamos 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 Esta sala Este queda No sé por qué Todos se murieron Aquí ¿Se murieron o qué pasó? Ahí está Ay no manches Ay no Eso ya pasamos La ronda La ronda 5 Ah bueno Está bien No me llamo mucho No me llamo mucho Con eso Pero algo salvo Ahí está Ahí está Ay Vamos Recarga No sé 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 Y están un poquito En las rutas Siguientes Están como Un poquillo O en Hasta todo ese show De que se mueren Con la bombita esa El cabum Algo así No me acuerdo Cómo se dice Todo eso Todo eso Todo eso Todo eso Ay que tengo lag Vámonos 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 Cerramos todo Vamos para arriba A ver si les puedo dar la vuelta Ay ya no tengo balas Ya no tengo balas Ah Abus Corre 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 No puedo Estar pasando Estas malas Y me caigo Ah 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 no me ha dado muchas cosas buenas mira, pero sería esa de esa cosa no sé cómo se dice ay, no lo manches, así o peor se me pone aleluya por lo menos esto sale vamos a sacar algo aleatoriamente ya te digo que no mueren con esto esto está mejor ay, vámonos ay ay ay, yo salvé a uno creo ay, es que vale no sé qué me está pasando ay, no 11 minutos llevamos grabados de puro, puro zombie espero que les guste más el video de los zombies que que todos los demás creo que voy a modificar eso de los las series van a ser diferentes a los gameplays a veces está muy raro que esos zombies siguen con cabeza ay, vamos recarga ay, por qué viene por mí por qué viene por mí puta perra ay, así se me cae el control salvamos salvamos recargamos recargamos ah, no es que por qué está migrando pues el host me voy a quedar solo pues no voy a quitar el video para que ustedes lo vean a comer un poquito más la cámara ¿ok? cargamos y el de atrás es nuestro sin prisa sin nada me construí esta barrera que está aquí de hecho no se ve tan feo es que esta cámara es muy buena en la computadora se ve feo pedimos híjole ya morimos híjole y ya morimos ah, eso buena, buena, buena vámonos podemos jugar otro ratito otro ratito otro ratito ahí está ronda diez creo ronda diez sí, ronda diez vamos a ponernos acá este me sigue si se han dado cuenta este tipo me sigue ay, mamá o sea este reaccionado milésima del segundo apenas que te ve y te mataron muy raro le dimos le dimos le dimos no, 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 no le dimos le dimos le dimos Pedimos Pedimos, creo Dice que esta Esta armadilchia apacapunchada Ah, ya volvemos, ahora si Bueno, vamos a ahorrar un poquito más Vamos a hacer que también con ¿Cuánto nos queda? Nos quedan aproximadamente 20 minutos, digo Como unos 10 minutos más Nos quedan aproximadamente Pero está bien, o sea Ay, nos falta también un Maxamo Lo que necesitamos ahorita Vamos a quedar aquí No queremos que nada pase Ay Aquí creo que ya leímos Adiós amigos Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Mi nombre es Diego Ay, perdón, perdón, perdón Espero que les haya gustado este video Denle like si les gustó Y sigan apoyando a esta serie Si tanto lo quieren Este Denle pulgar arriba Yo soy Isdark Y me despido Adiós Adiós